Nena, estoy trabajando, nena, hay ganas de espalda de uñas, mi amor. Sí, soy la imagen. Hay bastantes babados y bastantes galón, galón. Chúpate este galón, nena. Imagínate, nena. Nena, yo no sabía que el guardito tenía una mujer así tan psicópata, Kimberly. Y nena, si cargas. La señora Julia, ella ha hecho un chiste todo raro y me... Nena, y se me ha salido, salió un pedito. Kimberly, arreglándole a la señora, se me ha salido, salió un pedito. Pues sí, Kimberly, la jefa, la jefa, la jefa. Pues sí, nena, estoy. La lady viene a hacerte las uñas cada tres días acá, viene acá y ella no estudia, no hace nada y siempre está en yate. Siempre está en yate y está en cosas. Y yo me revise el list, ahora en el cena no pasó. ¿Sí me entiende? Entonces, ¿para mí qué? Y ella no sé, pero pasa en el centro. ¿Qué hasta allá? No sé. Ahí algo raro, pero ella está facturando. Con la idea, pero factura. Ay, nena, estoy en mis días. Sí, a veces como que rabiosa, a veces como triste, no sé, pero yo me entiendo. Bienvenida a Ana C, es par de uñas, mi amor, es lo más top que tiene tus vacas. ¿Qué te vas a hacer, mi amor? Bueno, no te voy a hacerme algo aquí, así. No, no te preocupes, mi amor. Yo soy la mejor. Me está entrando una llamadita aquí, nena, regálame un segundo. Tú discos para que te interrumpa, pero ajá. ¿No tienes prisa? No, no, no. Lo asiste también. ¿Aló? ¿Qué, Berlín? Nena, estoy trabajando, nena. Tienes ganas, es par de uñas, mi amor. Sí, soy la imagen. Mi primera chamba, mi amor, sí me está yendo bien, sí. Hay bastantes chismes que te tengo que contar, Kimberly Patricia. Hay bastantes babados y bastantes galón, galón. Chúpate este galón, nena. Imagínate, nena, que yo trabajando aquí de lo más rula y toda la cosa. Yo llevo dos días, sí, llevo dos días aquí trabajando y se mete la Claudia. Nina, pero ella no me conoce, nena, y me tocó atenderla y toda la cosa y yo haciéndole las uñas. Y tú sabes que la gente cuando se va a hacer las uñas es que se desahogan con uno. Que a mí el amor me está yendo como a ratas en balde. Que no, es que mi marido, Eduarditos. Y tienen una moza por la calle, pero como yo la cojo así, nena, esa señora se ve que es sicaria. Y sabes lo peor, Kimberly Patricia, que la moza soy yo, Eduardito. Es que Eduardito no sabía, yo no sabía, nena, yo no sabía que Eduardito tenía una mujer así tan psicópata, Kimberly. Y nena, sicaria, entonces la señora echándome el cuento, no, que yo la cojo. Como yo, como ella se coge, me dice mamo, una palera, que no sé qué y tal, y yo, doña, tiene que darle. Tiene que darle porque tiene que respetar el matrimonio. Nena, y yo siguiéndole la corriente para despistarla y toda la costa. La señora se ve que es jodona, Kimberly. Nena, yo le voy a hacer unas uñas. ¿La tiene, la tiene bonita? Sí, nena, voy a hacer una vaina ahí en el sol. Espera, espera un momentico, hay que tecita ahí, que tecita, no se mueva. Nena, aquí con la... No, la mujer ya no me conoce. Tú sabes que yo soy de Galapá, César. Aquí yo soy nueva en tus vacos, nena, y toda la costa. Pues sí, Kimberly. Nena, imagínate que ayer yo tenía una diarrea y me vine a trabajar así, pero un momentico. Vino una cliente, nena, y la señora me hizo reír, la señora Julia, ella ha hecho un chiste todo raro y me... Nena, y se me ha salido, salió un peito. Kimberly, arreglándole la señora, se me ha salido, salió un peito. Y yo le dije a ella, señora, huele como a mierda de perro. Huele con... Sí, huele como a mierda de perro por aquí, ¿no será que habrá pisado algo? Que no, no, llene, yo no soy. Y se la despiste por ahí, nena, pero ese peón sí estaba hediondo Kimberly y Patricia. Tenga diarrea o no tenga diarrea, tengo que venir a trabajar. A cumplir con mis labores sociales. Pues sí, Kimberly, la... Ay, nena, la jefa, la jefa, la jefa. Pues sí, nena, estoy... Estoy quedando lima, sí. Mira, la tiene especialista. No es la jefa, nena, te disculpas, sino me... El galón, el galón está bueno. Disfrúdate de este galón. Nena, pensaba que era la jefa. Si la jefa siempre quiere estar mirándose a pris como si yo... Yo soy la imagen, tiene que darme mi tiempo y mi lugar. Nena, yo tengo una... Yo te quiero hacer una consulta a Kimberly. La lady, ¿qué anda haciendo? La lady viene a hacerte las uñas cada tres días. Acá viene a la calle y ya no estudia, no hace nada. Y siempre está en yate. Siempre está en yate y está en cosas. Y yo no sé qué hace ella, nena. Siempre viene a hacerse la cunda semipermanente, la cosa. Y yo le revisé el listado, en el Sena no pasó. ¿Sí me entiendes? Entonces, ¿para mí qué? Nena, yo la veo a ella con bolsito Gucci. Porque tiene plata, nena. Sí. Y ella no sé, pero pasa en el centro. ¿Qué hasta allá no sé? Ahí llegó algo raro. Pero ahí está facturando. Con la idea, pero factura. Nosotros somos las que no estamos joseando el pan de cada día y toda la cosa, pero bueno. Ay, nena, acá en este almacén donde yo estoy trabajando esto... Acá todo está avanzado. Sí. Nena, unos aparatos, toda una alta tecnología. Sí. Sí, nena. Mírate, mira. Y esto prende. Y me lia así. Ay, tiene varias revoluciones. Sí. Nena, tú sabes que ahí en donde yo estaba trabajando eso era un alicátero, un corta cutícula y alcohol. Acá todo está avanzado. Deja la mano quieta y te relaja a la ciber. A la ciber. De pronto tienes nervios. Y uno tiene nervios en las manos. Y cuando uno no la relaja, ¿sí me entiendes? Y es bueno porque a la hora de cuando tú llegas a tu esposo ya la mano está libre. ¿Sí me entiendes? En las manos es fundamental. Porque a veces hay clientes... Nena, déjame que te voy a darle una charla. Aquí no me la han pagado, pero a veces hay clientes que vienen con las uñas enterradas. ¿Cómo tú puedes andar con las uñas enterradas? Sí, ¿sí me entiendes? Si uno en la imagen. Esto es tu hoja de vida. La suña es tu hoja de vida. Y yo a mí me ha tocado atender unas uñas acá. Nena, se dio un dajín. Dejo gordo. Salgo un olor a pepeque y toda cosa. Y a mí me da rabia, nena. Y estoy hablando contigo aquí como si imagina. Un momento que me están llamando, ¿viste? Ay, Dios mío, Eduardito. Eduardito. Ajá, dime, Eduardito. Tú nunca me haces estas cosas. Mueve la mano. Así, así. Tú porque me mandas a esta señora para acá sabiendo que aquí estoy trabajando yo, mi amor. ¿Cómo me haces esto? No, acá vino tu mujer y yo arreglándole las uñas y yo no sabía. Y ella contándome, no, es que el marido mío tiene una moza y como yo la coja se va a mamular. Esa mujer tuya se cae, Eduardito. Y yo no quiero que a mí me hagan daño. ¿Cómo que para apoyarme me la mandas a ella? Si estás buscando que ella... Tú estás buscando que yo deje rastro. O sea, que yo no quiero que nadie sepa nadie. Estás ahí, Eduardito. No, amor, es que yo no quiero perderte. ¿Sí me entiendes? Ay, no me digas eso. Bueno, ya. Dale. En media hora termina aquí y nos vemos. Sí, mi amor. Yo te llevo la muestra de arroz de pollo. Dale. Ahora sí vamos a empezar. Papá, me si me quejas. Uno como así uno se emociona hablando y como tú no tienes nada que hacer. Sí. A ti no te va a dar mucha luz en tu casa porque llegue tarde o cosas así. ¿Será que tú me puedes...? Lo último. Yo soy la imagen del negocio. No sé si será que tú me puedes tirar. A ti me sirve como trípode. Para yo grabar un poquito. Y subirlo y ya. Un momentito aquí te lo voy a hacer. Me veo bien ahí, nena. Un momentito en el caos acá. Ahí. ¿Sí se me ven la luz? Bueno, ahí va. Grabando. ¡Buenas! Familia los invito a que vengan a Ana. Ana C. Ana C. Ana C. Ana se espade uña que yo esta haciendo y vengala, que yo esta haciendo y miau, y miau, y miau, miau, miau Ana se espade uña, que lo quedo. Esos jefes no me lo pagan. Bueno, las tío vamos para las tías. Me voy a pagar. Me voy a pagar.